¿Qué motivación es la carrera de Ingeniería Económica? Mi principal motivación a la hora de escoger una carrera era porque yo quería aportar al desarrollo económico de Santa Cruz y eso fue lo que me impulsó a escoger la carrera de Ingeniería Económica. Y aquí en la UPSA he sido capaz de desarrollar un total entendimiento de los fenómenos económicos por los cuales pasa mi departamento. Yo decidí estudiar Ingeniería Económica debido a que mi criterio, ser un economista, es como ser un doctor, ya que nosotros tenemos la capacidad de identificar un problema dentro de la economía, diagnosticarlo y darle la solución adecuada. En la UPSA he sido capaz de desarrollar un amplio conocimiento del entorno económico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y a ocupar las estadísticas como principal herramienta de trabajo con lo cual espero poder ayudar al desarrollo de nuestro país que está teniendo en estos últimos años y también ocupar estos conocimientos de manera personal en un propio emprendimiento.